San Petersburgo, Rusia. El defensa Samuel Umtiti, elegido mejor jugador de la semifinal que disputó Francia contra Bélgica, 1-0, destacó que su equipo hizo lo necesario para alcanzar la final del próximo domingo en Moscú. Lee también, Francia A. La final en Rusia, derrota 1-0 a Bélgica Umtiti, autor del gol del triunfo francés, no quiso compararse con la generación del 98, la que conquistó el único título mundial para su país hace 20 años. Celebrando su anotación, foto, sin juá, los del 98 hicieron su trabajo y nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia, aunque yo haya metido el gol, hemos trabajado todos juntos. Hicimos lo necesario para estar en la final y ya la estamos esperando. La escuadra francesa, foto, F en esta nota, Francia vs Bélgica. Samuel Umtiti, Francia Mundial de Rusia 2018